Carlos González, director operativo de Emelz. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, igualmente. ¿Nos puede poner al tanto sobre este proceso? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, de momento actualmente la manera en que se está llevando a cabo la importación es por medio de un permiso de la COFEPRIS al usuario final, al paciente. Ellos expiden un permiso y nosotros como empresa en Estados Unidos le vendemos el producto. Como viene la nueva ley es que ya nosotros como empresa constituida en México podamos poder importar ese producto y distribuirlo directamente aquí a México. La otra manera que puede hacer el paciente es comprándolo en Estados Unidos y él trayéndolo como equipaje, ya que este producto que manejamos nosotros está libre de THC, que es la sustancia actualmente prohibida aquí en México. Correcto. ¿Cuántas personas en promedio ustedes reciben con esta solicitud, Carlos? Ahorita tenemos alrededor de unas 270 solicitudes que se han hecho ante COFEPRIS que han sido autorizadas para la importación del producto. Es decir, ya se hizo esta solicitud, ¿qué tan tardado es? En cada caso ustedes lo analizan, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, actualmente es muy rápido. La COFEPRIS ha estado apoyando bastante en estos casos a los pacientes. Una vez que se reúne toda la papelería, entra la solicitud ante COFEPRIS ante alguna delegación o la dependencia en la Ciudad de México y tarda aproximadamente de 24 a 72 horas la respuesta. Teniendo una vez esa autorización, el paciente ya puede proceder por medio de su agente aduanal o en dado caso la Fundación Progress ha estado apoyando con información de agentes aduanales que apoyan para la importación. Y la empresa de nosotros en Estados Unidos enviamos el producto a la aduana o al aeropuerto que nos indiquen. ¿Cómo lo envían? Estamos viendo alguna de las presentaciones empacado en pequeñas cápsulas en paquetes de plástico. ¿Cómo es? Así es. Lo enviamos vía ya sea FedEx, UPF, empaquetado en burbuja para poder cuidar, ya que nuestro aceite viene en un frasco de 236 mililitros de vidrio. Entonces, procuramos que venga muy bien empaquetado para que no vaya a sufrir algún daño en el trayecto. Lo mandamos vía aérea al destino que nos soliciten, donde va a ser el punto de entrada en el país de México. ¿Cuánto cuesta un producto así con estas indicaciones, con todo y el envío, Carlos? Mire, ya con el producto actualmente tenemos ahí, por medio de la fundación, logramos un precio de 239 dólares para los pacientes, más el envío, que son 74 dólares lo que nos cobra la paquetería por enviarlo. Y el costo de desaduanizarlo actualmente en México es un costo muy alto, debido a todo lo que conlleva desaduanizar esa mercancía, que vienen siendo los impuestos, vienen siendo las maniobras y honorarios de la gente aduanal. Esto nos conlleva a un tanto igual del valor del producto. Hemos tenido casos que gente nos ha referido que ha pagado en regastos alrededor de los 5 mil, 6 mil pesos, aparte del costo del producto. Estamos haciendo cuentas alrededor de 10 mil pesos, si es que no me quedo corto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos interesados con y aplaudimos con esta nueva iniciativa que se aprobó, que falta la publicación? Es que si nosotros como empresa lo podemos traer, pues bueno, se diluye entre más número de producto, los costos fijos y bueno, vamos a poder lograr tener un mejor precio aquí en México. Y el tema fiscal, ¿no, Carlos? Esto es importante. Así es. Así es también. Hay que ver cómo van a salir las reglas, porque en otros países o estados en la Unión Americana, en la cuestión fiscal, pues ha sido algo muy bueno, ¿no? Porque todo lo que se recauda va para buenos fines, no va a la educación, o va para cuestiones de salud o cuestiones de sensibilizar la cuestión de los consumos. Bien. Interesante. Interesante ponernos al día en ese sentido para saber cómo estamos y qué es lo que falta por resolver aquí en México. Sabemos que es un tema novedoso, pero en el que ya, por supuesto, tenemos algunos años de retrasos y esto, quién más lo sabe más que tú, Carlos, y de lo cual nos sirve para tomar un termómetro de aquí a lo que podamos hacer un balance en los próximos meses. Gracias por el momento. No, para servirte, que tengas un excelente día y un excelente fin de semana y saludos a todo tu auditorio. En temas internacionales, los dos aspirantes...